Ven, ven, ven acércate, ven, ven, ven atrévete Esta puede ser la noche, la que nunca olvidarás Ven, ven, ven acércate, ven, ven, ven atrévete Esta puede ser la noche, la que nunca olvidarás La puerta de mi alma nunca se manifiesta, solo para ti Se abrirá, acércate y toma la llave Dime que sí, es bonito querer, decidete, dímelo de una vez Cariño mío, ¿con qué te lavas? Con agua del río o con agua de Romeo Ven, ven, ven acércate, ven, ven, ven atrévete Esta puede ser la noche, la que nunca olvidarás No saqueo para tenerlos consigo mejor Si tú me dejas el tuyo, estarán juntos los dos Y te amará como nunca, amor, a ti solito te adorarás Formando parte de tu vida, con entrega y pasión Ven, 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 ven acércate, ven, 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 ven atrévete Esta puede ser la noche, la que nunca olvidarás Dime que sí, es bonito querer, decidete, dímelo de una vez Cariño mío, ¿con qué te lavas? Con agua del río o con agua de Romeo Ven, ven, ven acércate, ven, 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 ven atrévete Esta puede ser la noche, la que nunca olvidarás Ven, 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 ven acércate, ven, 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 ven atrévete la Ven, ven, ven acércate, ven, ven, ven atrévete Esta puede ser la noche, ya te nunca olvidaré